Hola, estamos aquí hoy con José Medrado. Él es un medium de Brasil, un medium trance y pinta. Él no es un pintor, sino que es un medium, pero a través de él, varios pintores hacen sus obras de arte. Acaba de hacer una demostración que me gustaría que vierais, y no solamente que lo vierais en vídeo, pero si tenéis la oportunidad de verlo en persona, totalmente lo recomiendo porque no tengo palabras. Gracias. Hola, José. Hola. ¿Cómo estás? Bien, tranquilo. Agotado un poco después del trabajo, pero bien. Ya, ha sido impresionante. Sí, le pareció. Sí, no sé qué decir porque soy como... me encantan tus pinturas, son mágicas. Como veis, aquí hay dos. ¿La has visto? ¿O como estabas en trance? Sí, pero después de lo he visto, es un brasileño, Portinari y Van Gogh. Y también hay otras, también que la podéis ver en otro vídeo. Y bueno, ¿cuánto tiempo has estado haciendo este trabajo? En verdad, yo soy medium desde los 7 años de edad. Empecé viendo mi abuela, de madre de mi padre. Entonces, a partir de ahí, la familia muy católica. Entonces, yo pasé el proceso hasta que conocí la doctrina espiritista. Con los 15 años, los 17, yo he fundado la institución que hasta hoy dirijo. Y pasaba por dificultades, como yo he contado las personas en mi charla. Y fue en el final de la década de 80, que Renoir me ha aparecido y pidió que yo hiciese un teste con la pintura, porque él quería ayudar a hacer la conducción del mantenimiento de las obras sociales. Y a partir de ahí, yo fui a hacer un teste donde no tendría conocimiento de nadie. Yo siempre hablo, incluso hoy también he dicho esto, que fue en la década de 80 en Brasil, que no en mi ciudad nada, no se conocía a Renoir, nada, él pidió. Y yo, sí, pero ¿quién es Renoir? No había Google todavía. Entonces, intenté y fue por el señal Van Gogh, el primer espíritu que he pintado a través de mí. Muy especial, ¿no? Fue muy interesante, porque yo no tendría conocimiento mismo, mismo, ningún, ningún, ningún. Y se puso allí una sinfonía, la nona de Beethoven, y Van Gogh retrató Beethoven. Y fue un espanto, porque no se tendría conocimiento de esto, cómo se pasó, cómo fue, y así fue. Sin conocimiento de arte, sin... Sí. ¿Verdad? Y Renoir ha dicho que fue importante yo no conocer la arte. Exactamente. Porque yo podría hacer una preferencia de estilo, de los colores, de los temas. Entonces estaba como una losa blanca. Entonces para ellos esto fue estupendo. Totalmente un canal, como dicen, que era un pincel. Sí. Sí, el pincel vivo. Sí, verdad. Totalmente. Sin tener experiencia en dibujo y totalmente en medio, lo utilizan para pintar sin tener interferencia de tu preferencia. Uy, no, voy a pintar así. Sí. Voy a... Verdad. Y los pintores, ellos están con las telas, entonces miran, afastan, y nosotros hacemos el trabajo arriba de la mesa, sin cualquier dibujo, estudio, nada. Absolutamente nada. Es aquella mezcla de las pinturas, aquella cosa... Sin expectativa, aparece... Sí, verdad. En un tiempo de ciclo, porque hay trabajo en ciclo hasta el 15, 17 minutos. Y esta ha sido muy rápida, ha sido como en 5, máximo 8 minutos cada una. Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué otras formas de mediunidad has hecho y qué te llevó a ser un pintor de trance? Eh, como he dicho, fue la invitación de Renoir, que yo empecé entonces a hacer esto con la finalidad de... En verdad son dos las finalidades. La primera de hacer el cambio de pinturas en panes, como la propuesta del propio Renoir. Y el segundo intento fue llamar la atención. Sí, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible? Para que las personas piensen, no tengo el objetivo de hacer cambio de fe, de creencia de nadie, de nadie. Pero las personas miran qué pasó y qué estudian, qué vean, ¿no? Entonces, estos dos objetivos fueron la temática siempre de los espíritus. Siempre, 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 siempre. Entonces, con esto, ellos están sembrando la semilla de la esperanza, de la certeza de la continuidad de la vida, de la inmortalidad de la alma. Y yo pienso que en estos momentos en que hay así un desencuentro muy grande entre las personas, ¿no? Hay un proceso creciente de depresión, de angustia y estas cosas. Yo pienso que sea muy importante un aporte de valor, de esperanza, de confianza que ellos ofrecen con las pinturas. Exactamente, porque son todas muy positivas, tienen colores muy alegres. Verdad, verdad. Y notan la vibración que viene de la pintura. Incluso hace algún tiempo que hubo un estudio con la pintura en transe y la pintura en academia, por un pintor profesional. Y que se cortó un trocito de la tela. Y se hizo un estudio con la máquina Kirchner y también con la ultrasonografía. No sé cómo se habla en español. Ultrason. Ultrasonido. 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 Y las pinturas hechas en periodos prórrimos. No había una diferencia muy grande de fecha entre una y otra. Fue un estudio interesante. Un estudio interesante. Una prueba comprobada. Por lo menos para que las personas vean que hay algo a más. Sí. Hay un más allá efectivo allí. Que normalmente nuestros ojos no pueden ver. Sí, sí. Y la cámara y la ciencia pueden capturar por fin. Verdad. Pero Einstein tiene un posicionamiento muy interesante. Él ha dicho que la fe sin la ciencia es ciega. Y la ciencia sin la fe es cocha paralítica. Entonces es necesario que se hace una unción entre fe y ciencia. Yo pienso que estos estudios son importantes también para esto. ¿Verdad? Evolución. Sí, siempre. En la humanidad. Siempre. Para. Siempre. Son. Preguntas que siempre estuvieron en nuestras – ¿Quién soy yo? ¿Dónde vení? ¿Para donde voy? ¿No es verdad? Entonces, tenemos que ofrecer por lo menos una fonte de captación, de estudio, de alguna cosa, de estudio, de alguna cosa, para que las personas tengas una dirección para para pensar por lo menos y otra pregunta qué tipo de que hacía como medio antes de pintar sí 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 claro yo trabajaba con hasta hoy a paso la visión la curación también la psicografía y la incorporación la psicofonía entonces yo siempre trabajé en estas áreas mediúnicas y también la escultura como entras en trance y cómo dejas que el espíritu trabaje a través de mí yo me pongo totalmente a la disposición de ellos de qué forma yo me pongo en una concentración lo hago una oración corta rápida y y ahí la doación de mi parte yo tengo un choque que me percorre toda la columna y a partir de ahí hay el tránsito en sí no me quedo inconsciente todavía pero no tengo noción precisa de las cosas que están a mí al mío de alrededor no 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 las tengo con precisión yo siempre yo siempre hago la comparación con la salida de una anestesia general quien ya hizo alguna cirugía sabe aquella cosa que el médico llama y que tú oigas lejos bien lejos entonces es más o menos así pero yo me me propongo siempre a estar con con la mente limpia momentos antes una meditación acostumbre en general para él un rato descanso pero ahí estoy estoy listo vamos limpiando la mente para dejar que ellos actúen en tu espacio y exactamente porque los sonidos las personas mucha gente entonces hay un una mezcla una mezcla una mezcla una mistura muy grande de vibraciones y esto cria una una confusión perceptiva digamos así es como porque yo necesito estar con mis canales más limpios posibles exactamente para que ellos tenga tengan un acceso sin dificultades más grandes sin interferencia sin interferencia como eres el pincel el pincel debe estar limpio para empezar a pintar no puede estar manchado con pensamiento y idea o dolores de verdad preciso la comparación fue precisa exactamente esto muy bien aprendí y ya a partir de ahora estaré haciendo este este ejemplo de verdad hay que limpar el pincel para que no no se suje allí la pintura donde vas cuando estás en trance yo no salgo de mi estoy en mi mismo pero con como he dicho sin una 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 precisa presencia de las cosas que están por allí al mío de redor entonces es un estado de de torpor de no yo no hablo español yo no hablo español yo hablo yo hablo portuñol que la mezcla de portugués con español yo estaba así de peso de peso de peso de de una una situación de y y inflada yo me siento así también como si en expansión y en expansión entonces pero estoy en mí mismo perfecto me encanta gracias quienes son tus ayudantes espirituales que pintan a través de ti hay son más de 100 espíritus pero el coordinador general es reno a pierre augusto reno a el que hace la coordenación de todos que van a pintar en aquel momento entonces a él que genera también yo me dirijo mentalmente porque eso que está más cerca de de mí y tiene el dominio digamos de los procesos envolviendo a él y a los otros también muy bien y bueno ya hemos contestado cuánto tiempo lleva a pintar una imagen aquí ha sido muy rápido es siempre así de rápido sí siempre pero hay los trabajos de taller esos trabajos de taller son son más demorados en general son los clássicos incluso la fin de el el greco entonces ellos trabajan en más una hora pero siempre común detalles de y y continúa siendo una pintura rápida porque con una riqueza de detalles una hora una hora y media es también impresionante yo pienso es suficiente para terminar el trabajo porque ellos ellos pintaban en meses muchas veces entonces una pintura no se quedaba lista con minutos ni horas y sino días días meses hasta años mismo pero como en espíritu el tiempo no existe se tienen que adaptar al tiempo que tú estás usando para pintar y por eso quizás lo haces tan rápido es verdad y yo pienso siguiente como el señal del del teléfono por ejemplo que hoy ahora aquí está vamos a intentar y después se perde entonces entonces en aquel momento es preciso fijar no es enfocar esto la energía yo siempre digo que es como si fuera una concentración y explosión entonces entonces en este momento la realización empieza y termina por eso me molestaba en trance porque estaba totalmente presente para el pintor que hace su trabajo y y magia es verdad y y aquel momento el momento más de ellos que mío el momento no es mío es de ellos entonces ellos que están así la forma que ellos quieren y así vamos muy bien cuál es el propósito de las subastas es la manutención de nuestras obras sociales incluso invito a todos a mirar nuestro sitio es www.cidaddaluz.com.br y allí tienes todo el trabajo que hacemos en son más de 800 voluntarios que tenemos y hacemos trabajo con niños, tenemos escuelas, trabajo médico, odontológico, psicológico de toda naturaleza necesaria, la comunidad carente que nosotros estamos en Salvador de Bahía en Brasil entonces todo porque no tenemos aporte gubernamental nada entonces estos trabajos las personas que ayudan y así vamos estamos ayudando desde los pintores y con el pincel porque como he dicho el propio Renoir el cambio de pinturas en panes es un trabajo caritativo es un trabajo también de doación por la caridad infelizmente hay necesidad hay necesidad latinos americanos como el Brasil que la pobreza la dificultad toda la naturaleza es muy grande muy grande quien vive en los Estados Unidos Europa no tiene la dimensión que sea realmente la necesidad de estas personas que no son afortunadas y que viven en Latinoamérica gracias a usted otra pregunta ¿qué papel juega el público cuando estás pintando? de fornecer una energía positiva la experiencia me ha demostrado una cosa muy interesante cuando el público está ayudando con la vibración con la sintonía ¿sintonía? sí con la sintonía perfecta la serie los cuadros se quedan preciosos cuando hay un desencuentro mental de energía hay una dificultad ellos no consiguen y la producción no no salga bien no no mismo entonces es un trabajo también de doación de energía de equilibrio de paz exactamente porque todas las personas juegan un papel importante cuando están presentes sí claro son energías que se suman ¿no? energías que se juntan y se multiplican ¿no? es importante al igual que es como un un proceso de sanación en grupo también no solamente son las pinturas sino lo que está ocurriendo mientras está pintando la persona pasan por un proceso de sanación de alguna manera sí sí claro porque la energía que es producida en este momento es una energía muy fuerte entonces no se puede perder esa energía es preciso que ella sea canalizada direccionada y se hace ese proceso de sanación de ayuda a las personas que están necesitadas también de ellas y continúa porque luego las personas que tienen la pintura la tienen en su casa y hay un propósito también todas las personas que lo ven es realmente arte arte es una expresión verdad y el arte manifiesta de alguna manera sí y tenemos el conocimiento que que todo tiene la energía sí todo es en verdad energía no es la la teoria de la relatividad nos habla de esto no es eh que pensamos que sea materia no es es una energía condensada verdad entonces la expresión de la creación también de los colores los colores son vibraciones el espectro vibracional de los colores hoy con la cromoterapia es una realidad funciona hay estudios estudios que hablan de esto entonces todo convergiendo para una ayuda mayor exactamente y antes de terminar creo que no es una pregunta pero es como qué dirías a las personas que no conocen tu trabajo qué les dirías sobre sobre tu propósito sobre tu espíritu tu propio espíritu la misión que tiene ahora en este momento en la tierra en esta vida qué le diría a las personas que no conocen tu trabajo el motivo por el que tu espíritu está canalizando esta pintura yo siempre yo siempre he dicho y recuerdo a un espíritu que la vida solo sirve para si vivir si fuera para hacer el bien no importando a qué hacer el bien el bien siempre porque es una un ir y venir un ir y venir un ir y venir y el mayor beneficiario del acto de ayudar no es quien recibe la ayuda pero quien la ofrece entonces pienso no como misión pero propuesta de vida yo fui un niño muy pobre pase hambre no ten pase muchísimas dificultades entonces estableció en mi una 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 voluntad un día llegare a ser por los niños aquello que yo no no tuve la oportunidad de tener y cosas que tal entonces fue a partir de ahí que se creó un objetivo de vida yo fui servidor público trabajé para el gobierno brasileño en Brasil es un concurso que se hace para entrar entonces yo tenía mi profesión con mi profesión donde yo vivía pero es el otro el otro lado el lado espiritual para ayudar un trabajo de ideal entonces yo siempre digo esto hace el bien hace muchísimo bien a que lo hace y yo pienso que el mundo está precisando de bien y de personas que lo hacen también genial gracias muy amable muchas gracias a ustedes y espero pronto que otro vídeo o podamos enseñar más cosas también sobre su trabajo y espero también que echéis un vistazo a a su como se dice ciudad de la luz si si ciudad de la luz tiene orfanato y ayuda a muchas personas que no que no tienen la posibilidad de ser ayudadas por el gobierno sino que toda la subasta de su pintura el dinero va para ayudar a estas personas y y es muy muy bonito verlo lo que hace Brasil y y espero que os haya gustado este vídeo que os haya inspirado también y que os haya motivado a tomar acción como él dice que lo más importante es hacer el bien porque no es para quien lo recibe sino para todo en general verdad verdad y y además de todo esto también yo pienso que la la realización de la fraternidad entre los pueblos entre las personas y de nosotros con el más allá también porque en verdad es solamente una vida con aspectos distintos el físico y el espiritual y yo espero que he conseguido comprender porque mi español está preso está muy bien muy amable muy amable gracias muchas gracias a ustedes